El momento actual exige que seamos más creativos, innovadores y eficientes. En Global Power Generation llevamos años preparándonos para este desafío. Durante este tiempo hemos reunido el talento y la innovación necesarios para desarrollar una amplia experiencia en el diseño y gestión de instalaciones de generación eléctrica de todas las tecnologías. Actualmente estamos presentes en ocho geografías y contamos con 4.906 megavatios de potencia instalada. Aprovechamos las fuentes de energía renovable de manera efectiva. El viento impulsa nuestros parques eólicos en México, Chile y Australia con una capacidad instalada total a cierre del primer semestre de 2024 de 1.198 megavatios. Además, empleamos la energía solar en nuestras plantas fotovoltaicas de Chile, Australia y Brasil con una potencia instalada que asciende a 443 megavatios. Asimismo, utilizamos el poder del agua en nuestras centrales hidráulicas de Costa Rica y Panamá por un total de 72 megavatios. Nuestras centrales de ciclo combinado de México y Puerto Rico suman 2.938 megavatios de una forma confiable, económica y con el mínimo impacto ambiental. La capacidad de generación de nuestras centrales térmicas en República Dominicana que totalizan 190 megavatios aportan al sistema una mayor flexibilidad. Y cuando la naturaleza decide descansar, nuestros sistemas de almacenamiento en Australia se ponen en marcha. 65 megavatios aportando hasta 240 megavatios hora. GPG es el motor de crecimiento en el negocio de generación eléctrica a escala internacional de un grupo líder en el sector energético mundial como Naturgi. Nuestro principal activo es el capital humano. Más de 500 profesionales que han adquirido un profundo conocimiento y experiencia en el desarrollo de sistemas energéticos para diseñar soluciones más eficientes y sostenibles. Desarrollamos y gestionamos activos de generación eléctrica con una visión global y un enfoque local. Integramos toda la cadena de valor en el desarrollo de proyectos de generación al fusionar en una única entidad el conocimiento en el desarrollo de proyectos, la ingeniería de generación y operación, así como la gestión de activos de generación eléctrica. Cuidamos nuestras instalaciones prolongando su vida útil, maximizando su rentabilidad y optimizando su desempeño. Diversas auditorías externas y certificaciones avalan nuestra gestión integral y sostenible de los activos de generación. Además, desarrollamos nuestra actividad conjugando nuestros objetivos financieros con los más altos estándares medioambientales, éticos y de responsabilidad social. Esto se refleja en nuestro compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, impulsado por la alta dirección de la compañía y cuyo objetivo es proporcionar todos los recursos y medios necesarios para que no se produzca ni un solo accidente en las instalaciones gestionadas por GPG. O en nuestros proyectos de responsabilidad social, que nos permiten ser agentes del cambio, integrándonos como uno más en el territorio y generar valor compartido en las comunidades en las que estamos presentes.